Mi señor, nuestros enemigos se están acercando. No podemos ganar sin ti. Quieren tu tierra, tu oro y tu corona. Necesitamos que nos guíe. Levanta los brazos, recoja a sus aliados y aplastar a tus enemigos. Trae el orden a esta era de caos, guerra y orden. Juega gratis ahora.